La cantidad de los conocidos mochileros en el transporte de sustancias ilícitas están aumentando. Así lo dieron a conocer fiscales de drogas de las provincias de Panamá y Darién, quienes además aseguraron que los sectores más propensos al tráfico de drogas en el Darién provienen desde Colombia hacia las cercanías de los ríos Tuira, Tupisa y Membrillo. Con mayor frecuencia hemos observado que la modalidad, la más conocida, es la de los mochileros, toda vez que para la organización es menos costoso, toda vez que una persona puede cargar hasta 20 a 25 paquetes rectangulares en una mochila y las vías que utilizan son las trochas, por lo cual no tienen que pagar por lo menos un precio, simplemente a la persona que se dedique al tráfico de la sustancia hasta un punto específico en el territorio Panamí. Desde que inició el sistema penal acusatorio se han incautado unos 22.108 kilos de cocaína en toda la República de Panamá. Tan solo en Darién se incautaron 332.04 kilogramos de marihuana, 2.777.63 kilogramos de cocaína mediante los seis operativos denominados Águila, Jaque Seguro, Veleta, Flecha, Centauro y Conejo. Los puertos del país están siendo utilizados para este tipo de actividad delictiva. Sí, efectivamente, la cifra que le acabo de dar incluye los sucesos que se han dado en los puertos de Balboa y de Colón, igualmente en ambos lados, tanto Pacífico y Atlántico. También incluye lo que el fiscal de Darién mencionó hace un rato, en el caso de los mochileros que se han hecho muy seguidos los casos que se han dado presentando, y también las embarcaciones rápidas que provienen del sur con destino hacia nuestro país, cargadas con gran cantidad de sustancias ilícitas. Según estadísticas del Ministerio Público, hay un total de 29 personas bajo detención provisional, de estos, 23 son panameños, 6 son colombianos y un asiático. Estas cifras corresponden desde el inicio del sistema penal acusatorio, en septiembre de 2016 hasta mayo de 2017. Con cámara de Jaime Acosta, Einar Valdés López, Next Noticias.